Hola amigos que tal bienvenidos, este es el primer capítulo de este programa que se llama para todos, donde vamos a hablar de todo y para todos y donde todos son bienvenidos y pues bueno como les decía es el nuevo proyecto espero que nos puedan apoyar, que me puedan apoyar aquí les voy a dejar las redes sociales para que también me sigan, para que me apoyen también con sus comentarios sobre qué temas les gustaría que habláramos, de qué temas les gustaría que platicáramos y pues bueno para tratar de prepararlos y que sea algo padre y sobre todo entretenido para ustedes y pues bueno el día de hoy quiero contarles sobre algo que he estado viviendo durante un tiempecito y es cómo es vivir con rumis, hace 5 años que estoy viviendo con rumis, ya tiene rato que me independice pero desde hace 5 años estoy viviendo con rumis, la experiencia pues ha sido variada, es padre porque pues bueno una de las situaciones es que no estás completamente solo, dependiendo el cómo te lleves con ellos pues bueno por ejemplo nosotros los fines de semana normalmente nos ponemos a ver series cuando nos salimos hacemos de comer, comemos todos juntos, este es padre y por otro lado pues bueno es como que una familia no es la familia que escoges entre comillas y hasta cierto punto pues también nos preocupamos unos por los otros, al menos nosotros si nos cuidamos mucho, es de que si ya es tarde y no ha llegado o alguno, le mandamos el mensajito, oye que onda como estás, por donde vienes, vienes bien, todo eso y ha sido padre o igual no, ha pasado que alguno que otro se ha enfermado y pues bueno ahí estamos apoyando o ayudando entonces es una experiencia padre pero si hay que tener mente abierta sobre todo porque pues bueno como les digo o sea son puntos de vista diferentes, son estados de ánimo diferentes, formas de ver las cosas de diferentes y obviamente pues en algún punto se choca, entonces la mejor idea es tratar de arreglar las cosas lo más pronto posible porque pues como les digo nos vemos todos los días, entonces entre más rápido se arreglen los problemas que se tengan pues la convivencia se hace un poco más sana, entonces eso es lo padre de cierta forma de vivir con Rubens y lo peor digámoslo así por un lado, yo creo que es, al menos nosotros si tenemos privacidad porque pues no es como que vivamos todos en un cuarto, o sea es una casa pero cada uno tiene su cuarto las áreas comunes se comparten y yo creo que lo que no es tan tan padre es cuando encuentras o llega un roomie que no está de acuerdo muchas veces al estilo que ya tenemos marcado por ejemplo me acuerdo que hace mucho tiempo llegó uno que híjole era súper mal hecho para hacer que hacer lo hacía media, si quería lo hacía y si no no lo hacía y pues obviamente todos los demás pues había problema porque él sí y yo no o porque yo sí y él no y cosas así, entonces yo creo que eso es de lo más difícil de lo más fuerte, entre comillas más fuerte porque pues bueno son cosas que se arreglan y que se solucionan en el caso mío en específico les digo tiene cinco años que estoy viviendo con estos chicos algunos ya se han ido, otros siguen aquí, el más nuevo creo que tiene seis meses y de los más viejos tiene cuatro años más o menos, casi cuatro entonces pues bueno esa ha sido la situación de vivir con Rubens y les voy a contar una anécdota de hace de recién que yo llegué a la casa no había encargado, la dueña no es como que esté viniendo a cada rato a vernos ni nada por el estilo, entonces este chico había pedido permiso para hacer una fiesta y pues bueno le dieron el permiso para hacer la fiesta fin de semana ya tardecito como entre cuatro o cinco de la tarde más o menos empezó a llegar un pequeño grupo de gente y empezaron a instalar baterías guitarras, micrófonos y no sé qué tanto el caso es de que empezaron ya como a las siete a tocar bandas de rock dentro de la casa dos bandas de rock dentro de la casa y empezó a llegar un buen, pero un buen, un buen de gente muchísima gente, o sea de verdad en la casa ya no cabía había gente hasta en la azotea este, en un cuarto que estaba desocupado ya se habían metido ahí toda afuera de la calle estaba este atascado de carros, de motos gente afuera de la casa no, o sea ya se empezó a descontrolar pero feo les digo no había encargado en ese entonces total que uno de los, de los roomies dijo saben que ya vamos a parar esto porque o sea esto está mal y hasta puede que llegue a pasar algo entonces le dijimos al que organizó la fiesta sabes que ya hasta aquí y este por más que les decía bueno pues ya, ya se acabó la fiesta nadie le hacía caso o sea de verdad yo creo que eran no sé más de 300 personas y total que que mi amigo agarra un bat y les dice a ver ya hasta aquí o le vamos a hablar a la a la patrulla y fue como empezaron a irse poco a poco hasta que se fueron después nos enteramos como dos días después que el roomie publicó en redes sociales la fiesta y la ubicación por eso es que llegó tanta gente y lo peor de todo fue que el muy canijo cobró cover por entrar a la fiesta y a nosotros jamás nos dijo ni jamás hace mucho con un una lanita por haber aguantado el relajo y este y pues bueno o sea aunque nosotros no la hicimos ni la ni estuvimos disfrutándolo por decirlo de alguna forma también nos tocó ayudarle a limpiar porque o sea de verdad era horrible que la casa quedó patas para arriba eso es lo que la la anécdota chusca y que no fue tan agradable que vivir dentro de 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 vivir con roomie y de lo más padre de lo más bonito es que con Sergio tiene aún así había cositas choques pero hemos sabido solucionarlas arreglarlas y tenemos una buena amistad tan es así que tenemos el otro canal que es nota digital que por cierto los invito a que vayan y se suscriban y nos sigan también en ese canal y pues bueno estuvo viviendo un tiempo con nosotros este se fue por varias razones pero la amistad siguió y yo creo que eso es lo padre llegas a conocer gente muy muy padre ha habido de todo se los repito porque ha habido gente que si nos hemos salido o bueno se han salido y hemos tenido conflictos y demás pero de ahí en fuera es padre es una experiencia padre que se les recomiendo si es que van a independizarse y pues bueno les voy a dejar tres puntos o eran cinco no sé pero yo les voy a dar tres puntos que son para si tienes la idea de independizar el primero es que estés consciente de que vas a convivir con gente a la cual no conoces y que tiene puntos de vista muy diferentes a los que tú tienes costumbres muy diferentes a las que tú tienes hábitos muy diferentes a los que uno tiene y que seas muy tolerante la otra y yo creo que debería de ser la principal es que tengas un trabajo estable aquí en la casa nos pasó al principio también que había gente que decía es que porque los gastos no los dividimos es que no tengo para la luz y no tengo y háganle como quiera y de verdad estuvimos este una vez nos cortaron la luz y se hizo un relajo pero bueno entonces que tengas un trabajo estable y la otra situación el punto número tres es que lo pienses muy bien porque lo debes de pensar muy bien porque a final de cuentas si es mucho gasto es mucho gasto por todo desde teléfono comidas este servicios tu pasaje o sea un buen es padre se los reitero pero si debes de tener en cuenta eso que es un gasto y es un gasto fuerte igual poco a poco pues te puedes ir haciendo de tus cosas vas a ir empezando a guardar a lo mejor para irte haciendo de tus cositas pero pues si es importante entonces es bueno vivir con roomies siempre y cuando tengas mente abierta y seas tolerante y pues bueno creo que eso es lo que a mí me ha pasado dentro de muchas cosas que ya les sigue contando también y espero que me comenten a ustedes si es que han vivido con roomies o están viviendo con roomies como les ha ido que cuál es la situación más padre de vivir con roomies y que ha sido lo peor que han tenido que vivir con roomies entonces les voy a dejar aquí las redes sociales mis redes sociales para que me sigan y para que me dejen sus comentarios para que me dejen también sus ideas de qué les gustaría que hablara en este en este programa y para tratar de planearlo de organizarlo y con mucho gusto pues tocar esos temas entonces por mi parte el día de hoy es todo un programa súper cortito pero espero que les haya gustado y les repito síganme en las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo programa bye